¡La rueda! ¡Lul! Pero ahí sale de más, ahí sale de más. Sale de más, pues pero... ¡Ay, espérense! ¿Te crees dueño? Con este registro grabado por un vecino, Luis Madrid pudo ver el momento exacto en que un hombre pincha el neumático de su auto al interior del estacionamiento del Centro Médico Red Salud de la Florida, en donde denuncia que quien cometió este hecho fue un médico. Fui con mi pareja al médico y se tenía que hacer una endoscopía, porque el médico lo veo urgente. Llego al estacionamiento y me encuentro el neumático desinflado, completo. Los departamentos que están al lado del Centro Médico me heritan que me hayan pinchado el neumático y me dicen, niño, ¿sabes qué? Te he pinchado el neumático y fue un médico. Un hecho insólito para este hombre quien acompañó a su mujer un examen de urgencia debido a su diabetes, por lo que pidió respuestas a la administración del Centro Médico. Ellos estaban al tanto de lo que había pasado. Y me dijo, no, si quiere hacer el reclamo en el libro, firma el libro, me dijo, haz el reclamo en el libro. Yo le dije, sí, pero ¿por qué el médico hace esto? O sea, no entiendo por qué siguen siendo médicos que supone que ellos están para ayudar, no para dañar. Uno lo espera de cualquier otra persona, pero no una persona de salud. Se supone que en una clínica uno se estaciona en caso de emergencia. Podría haber avisado por último de haber entrado a la clínica y haber dicho de quién es este vehículo que estamos estacionados. Es por eso que Luis puso una denuncia a carabineros por haber sido víctima de que le pincharan su auto. En un hecho que dice, la historia podría haber sido distinta debido a la urgencia que tenía de llegar a su casa tras salir del examen con su pareja para tomarse los medicamentos. De hecho, me vine con la camioneta, con la rueda de simple completa. El hecho de que si mi señora no hubiese pasado algo, con mi pareja no hubiese pasado algo. Lo he estado, no sé, con coma diabético, si me muere, yo le mando a la clínica. La conducta descrita está sancionada en el Código Penal por cuanto constituye un delito de daño, es decir, la destrucción de liberada de un objeto perteneciente a un tercero con penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días o multa. Una denuncia en contra de un médico del centro Red Salud en que sus pacientes dicen que nunca había pasado antes y que hoy les preocupa. Imaginé a la pobre señora encontrarse con esa sorpresa fuera del hospital. No sé qué tendría que hacer responsable en este caso. Desde Red Salud nos indican en un comunicado que dicha situación no ocurrió en el contexto de una atención de salud respondiendo a una situación estrictamente entre particulares en un insólito hecho en que se encontraría involucrado un médico.